Lo que está sucediendo ante nuestro ojos es solamente comparable a sus escasas apariciones desde aquellos tiernos años de infancia, cuando eran los reyes quienes decidían cuando sí y cuando no la princesa Leonor y a la infanta Sofía podían ser vistas en público. Recientemente se cumplen dos meses desde su última aparición. ¿Dónde están las hijas de la reina Leticia? Quizás sentimos que no fue hace tanto tiempo, pero realmente a la heredera y su hermana, se les vio junto al rey Felipe y la consorte en la casa del abuelo Jesús Ortiz para degustar su famoso roscón de Pascua, el 6 de enero, Día de Reyes, al día siguiente de la celebración de la Pascua militar de este año. La última vez que se vio a la princesa Leonor fue durante Pascua. Evidentemente, el revuelo causado por el anuncio de la incorporación de la princesa Leonor a las filas del UWC Atlantic College, nos sumergió en una espiral de noticias que otorgaba la sensación de que la princesa de Asturias estaba en todas partes cuando realmente es en este momento en el que comenzamos a cuestionarnos el porqué de su ausencia. Para la revista Lecturas esto no debería extrañarnos tanto, si consideramos que la agenda institucional de la princesa Leonor y la infanta sigue siendo muy limitado en su rango de acción. Es cierto que la primogénita ha iniciado algunas funciones junto a su padre, y se le ha visto en el último año ofrecer excelentes discursos hasta en lenguas como catalán y árabe, pero eso no desmarca el hecho de que aún permanecen tanto ella como su hermana bajo el velo de privacidad que sus padres han dispuesto para ellas. En este momento, la princesa Leonor podría aprovechar todo lo posible sus últimos meses en Zarzuela. A juicio de lo expuesto por el medio antes citado, es posible que en este momento la princesa Leonor recibiría a lo interno de Zarzuela toda la preparación que necesite para iniciar exitosamente su nueva aventura académica, en un cerrado núcleo oficiado como es obvio, por sus padres Felipe y Leticia, situación que de preferencia se mantenga alejada del escrutinio público. Serán dos años de ausencias en los que se le extrañará a la princesa Leonor, pero ya se ha extendido desde Casa Real que la heredera no eludirá algunas de sus responsabilidades, por ejemplo, su infaltable asistencia a los premios Princesa de Asturias que se celebran anualmente. La princesa Leonor no eludirá sus responsabilidades en España. Aún no se delimita el futuro inmediato de la hermana de la princesa Leonor, la infanta Sofía, en cuanto a la incorporación de algunas tareas adicionales en sus deberes reales para reemplazar a su confraterna o si esto siquiera se contempla como una opción. Probablemente, ya escenarios en los que sea posible contar con la asistencia de la princesa Leonor como algunos actos protocolares, pero también se espera que de concretarse la gira de los Reyes propuesta para recorrer las 50 ciudades autónomas del país, sea para ella su despedida perfecta del país y su familia antes de embarcarse con destino a Gales, al que será su nuevo centro de estudios por los próximos dos años. Gracias. Gracias. Gracias.